La Contraloría de la República reveló que la policía lucha contra el narcoterrorismo en el Braem con equipos casi obsoletos. Los policías de la Dirección de la República se enfrentan a las columnas terroristas con armas casi obsoletas. Durante una inspección de la Contraloría General de la República, se descubrió que más de la mitad de vehículos usados para el patrullaje en la zona del Braem están inoperativos. El armamento que nos encontramos en la Dinoes tiene entre 15 y 30 años de antigüedad. Es un tema que se repite. Cuentan con 17 vehículos operativos y 22 vehículos inoperativos. Esta realidad no solo se presenta en las grandes unidades de la policía, como la Dinoes, Udex y UCE. En la Comisaría Villanueva, los fiscalizadores encontraron pistolas y revólveres de los años 70. Los chalecos que ya están totalmente fuera de uso, las armas, las armas como son las pistolas y los revólveres ya han excedido su vida útil. La dependencia policial tiene solo 16 agentes para brindar seguridad a más de 81.000 habitantes del Agustino y Santa Anita. Además, solo cuenta con dos camionetas operativas para patrullar dos distritos convulsionados por la delincuencia. Solamente disponen de dos unidades móviles, camionetas que vienen desde el año 2008-2009, que necesitan su renovación. Los policías se quejaron que las radios para comunicarse con su base no funcionan. No es nuevo el radio. ¿Qué pasa? Que se malogran solos. Se va la señal, no sale, no se escucha bien. Siempre utilizamos lo que es el RPM o el RPC. Lo que también estamos observando acá es que la radio recientemente adquirida no responde a las necesidades porque no se puede comunicar. Los auditores comprobaron que la comisaría no cumple con las condiciones básicas de defensa civil. La Contraloría envió un informe a la comisaría comunicando las deficiencias de las unidades policiales. Edgar Alarcón advirtió que si no se levantan las observaciones, en tres meses iniciarían una investigación penal.